Pues estamos hoy a día 27 de marzo hoy es lunes un día muy caluro muy soleado amaneció soleado Hoy tenemos una actividad especial con los muchachos de primero, segundo y tercer año Va a ser una especie de convivencia vocacional algo sencillito Donde vamos a encontrarnos un poquito con la vida de Marcelino Previo a eso aquí en primer año ahorita están los hermanos Diego, está el hermano Angelito y el hermano José Miguel haciendo una actividad Entonces ahorita vamos a entrar allá a ver qué están haciendo Bueno pues acompáñenos en este momento Hablamos adultos, ella no se casó pero ella ya estaba grande y se vieron ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Le digo No, yo soy profesora, yo soy porque queremos que entre a quien te tomara Sí, tranquilo, no hay problema, una vez ya le dio el teléfono y me construyo Es el primer día que yo voy a ir al colegio, es un colegio grande, tiene 4 pisos, el sector tiene 5 pisos, es muy grande Y guardar el... ¿Cómo le llaman aquí? ¿El sedal? ¿El nylon? ¿El nylon? Agarramos el nylon, agarramos el nylon, agarramos el nylon Le vas a poner un poquito de carne porque va a ser para que a nivel ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienes? Sí Agarré el rollo, agarré el nylon A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y avanzando que se oiga que lo avanzamos bien lejos Bueno, ahora hay un detallito ahí a ver si jala, a ver si jala ¡Eh! ¡No me dejes solo! A ver si jala Y a la cuenta de 3, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 ¡Ah! ¡Pero duro, duro, duro! ¡Ah! A ver, síntese otra vez en la cubierta, síntese otra vez en la cubierta Ya se la prendió Vamos para arriba ¿Preparado? Uy, espera que esto se... Vamos, vamos para allá, avanzando, así, 1 ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si jala, a ver si jala 1, 2 y 3 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Yo perro! ¡Muy bien! Yo estaba muy bien allá Pero mi amigo Edu iba Mi amigo Alfonso iba y ya Mis cinco mejores amigos dijeron que sí que sí iban para allá Y le dije, ¡Mamá! Yo aquí no me quedo ni lo grosso porque no estoy tan bien para allá Bueno, estamos aquí en el pasillo, ahorita vamos entonces a comenzar una actividad especial con los muchachos de primero, segundo y tercer año. Vamos a ir a buscar las sillas y de ahí iremos al techado y ahí se nos explicará. Bueno, pues bienvenidos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Vamos a conocer un poquito la vida de San Marcelo Champañano Para eso yo les voy a dar las instrucciones Es importante que ustedes cumplan las instrucciones que yo les voy a dar ¿De acuerdo? Todos tienen que estar detrás de las manos bien La profesora Nelly y José Miguel van a ir a la mitad del grupo Y yo voy a ir atrás del suco Bueno aquí entonces comienza la actividad Vamos a ir ahorita hacia algunos espacios o algunos lugares en el pueblo Bueno pues acompáñenos en este caminar Descubriendo la vida de Marcelino ¡Gracias! ¡Gracias! En 1789 en Francia un pueblito llamado Rossell Un pueblito chiquitico de varias familias En una casa como esta, sencilla, nació un niño ¿Cómo se llama ese niño? ¡Champaña! Marcelino, José Benito ¡Champaña! No, nació un pueblito pequeñito Si algún día van a Rossell van a ver esa casa que todavía está ahí ¿Vale, f***? Te he juro? La segunda parada es que estamos tratando de relacionar la historia de Marcelino con nosotros. Marcelino no nació en una ciudad, nació en el campo, en una casita rural. Trabajaba con su familia en el campo, le encantaba con sus hermanos, sobre todo, el más cercano a él, corretear por el campo. Más bien, su mamá María Teresa y su mía, las dos en la casa le empezaron a enseñar algunas cosas. Le empezaron a enseñar a amar a Dios, a María, a Jesús, y también algunas cosas iniciales para aprender a leer y a escribir. Antes fue a la escuela. Vamos a recordar algo que le pasó a Marcelino. Cuando todavía era muy niño, ocho años, nueve años, fue a la escuela y era el más, ¿cuál es tu nombre? Uniker. 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 Marcelino era como Uniker, era grandísimo. ¡Alto, alto, alto! Ven, alto. Pero, su demás compañeros eran más ni chiquitos. Y él, como era un poco tímido, porque siempre se lo había pasado en su perrito allá en el campo, cuando llegó a la escuela, le daba pena, como vergüenza de hablar. Y se puso a leer. Y cuando Marcelino logró irse los niños, los problemas, porque estaba muy nervioso, y se levantó para ir a leer otro compañerito suyo, ya se había levantado y salió corriendo. Y cuando llegó allá, el maestro le dio a ir a leer, ¿sabes lo que le hizo? Sí, sí, le dio a tener casa también. Le dio tremenda cacita. Bueno, ahora, después de este episodio, aquí, enfrente de lo que era la escuela antigua, vamos hacia la iglesia, para recordar otro episodio de la vida de Marcelino. Recuerdan que Marcelino, luego de que ya no le fue muy bien en la escuela, se quedó todavía en el campo. Pero años después, años después, ya cuando ya era un muchacho, ya como de unos 15, 16 años, llegó a donde él vivía un sacerdote. El sacerdote venía buscando jóvenes que quisieran también hacerse sacerdote. Y él este sacerdote, porque Dios lo quiere, y que el champañado se le llenó el corazón, y se dedicó. Los años que vinieron fueron muy fuertes, para ello, ¿qué? Le había costado estudiar. Y se hizo sacerdote. Y en 1816, cuando ya, ahora, ¿cuál? Bueno, terminamos aquí el episodio de La Bala, enfrente de la iglesia, y vamos ahora al episodio del joven Montag, que lo vamos a representar, a escenificar, de alguna forma, en la placita, en un lugar en la placita. Marcelino, como buen sacerdote, él iba visitando la familia. Un día, le dicen que un niño está enfermo, y que necesitaba hablar. Marcelino se asombra, porque él no podía entender que hubiese un joven, una persona, un niño, que no conociera cuánto Dios le amaba. Entonces, bueno, le dice hablar de Dios, le dice que Dios es el Ser Supremo, que habita y está en nosotros. Bueno, vamos entonces a la escuela, ahora, y nos vamos a encontrar en el bollo. Bueno, seguimos recorriendo la vida de Marcelino Champagny. Bueno, ya van llegando los muchachos, ahora vamos entonces a ir al bollo, que queda aquí mismito. No, no, no. Es de perroquita, no, no es de perro de cuatro palos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estuvo con él, empezó, pues, el chico, y murió, sabiendo algo, ¿verdad? Y había dos muchachos a los que los invitó a una casita, háganle cuenta con esa casa que está allá, porque nosotros dormimos. Los dos primeros hermanos fueron en 1817, abrieron una casita así, pero luego llegaron otros dos, y otro, y otro, y muy pronto esa casita se quedó muy chiquita. ¿Esta es una escuela marista? Sí. Por supuesto que es una escuela marista. Porque están los hermanos maristas, los laicos maristas, que colaboran en él. Así, desde esa primera casita, una casita chiquita de la bala, luego la casita más grande en el vintage, y de ahí a todo el mundo. Han pasado muchos alumnos, de 1989 hasta 2023. Y hay muchos alumnos que estudiaron aquí, que ahora son maestros en sus pueblos. Están formando maestros para otras escuelas. Y aquí, de aquí, de ahí a todo el mundo. Y aquí, de ahí a todo el mundo. Entonces, Marcelino dijo, no podemos privar a los niños del campo de que tengan buenos maestros. Entonces, cuando ya los hermanos, ¿verdad? Ustedes no, van a ir a Marlis. Ustedes dos, van a ir a Bulargetal. Con llevar su idea a ese pueblo donde él ha ido. Él también pensó en todos los niños y jóvenes de otros pueblos. Es decir, él fue solidario para con todos los niños y jóvenes. Y fue tan solidario que se expandió por 80 países. Estamos, los hermanos maristas, están en 80 países del mundo. Y aquí, de ahí a todos los niños y jóvenes de los niños y jóvenes de los niños. Bueno, después de este recreo, ahorita vamos a continuar la actividad otra vez en el boío. ¡Más como yo te he amado! ¡Con el corazón abierto! ¡Con el corazón abierto! ¡Con la familia de María! Pero, ¿a qué parte de la vida de Marcelino le recuerda eso de amarse de uno a otro? Porque él amaba a los demás. ¿Sobre todo? A los niños. A los niños, ¿verdad? Eso de tener el corazón abierto. ¿A qué parte de la historia de Marcelino le recuerda? Tenía el corazón abierto, como si fuéramos en una familia donde todos nos conocemos y nos ayudamos por lo cual también. Tres, cuatro, cinco. Cuando llega una persona de fuera, a la Escuela Grande Santa Catalina, uno se siente como en su casa porque es una familia marista. Pero, le llaman a uno la atención cosas que igual a los que están aquí, las tienen todos los días y no se le dan cuenta. Y cosas muy hermosas. Empezando por su escuela, la naturaleza, las personas, no sé si se habrán hecho estas preguntas alguna vez. A nosotros hoy nos gustaría conocer su opinión. Primero, ¿qué es lo que más nos gusta de la Escuela Granja Santa Catalina? Nadie me lo va a decir. Piénselo. ¿Qué es lo que más me gusta de la Escuela Granja Santa Catalina? Que quisiéramos que fuera mejor de la Escuela Granja Santa Catalina. Copa de Independence... Copa de Independence... Copa de Independence... Bien, pie de pie. Nos despertamos un poco más. Lecrie, ¿verdad? Bien, trándose la junta de los pies. Hey vecino vecina Hey vecino vecina Hey vecino Cuando dice vecino Le toca las rodillas al vecino que está a su derecha A su derecha Vaya, vaya Flim flam, flim flam flam Flim flam 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 Flim flam 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 Eo, eo eo Flim flam 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 Flim flam 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 Eo, eo, eo ¡Vecino, vecina! 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 ¡Vecino, vecina!